Miren chicos, miren acá, ¿qué es lo que tengo? Una radio. Una radio, una radio funciona como radio, funciona como grabadora, funciona como... ¿Grabadora? Sí, como una grabadora, es una grabadora también, ¿no? Y este es un instrumento donde la radio es un medio de comunicación, ¿verdad? Un medio de comunicación que se utiliza para qué? ¿Para qué creen que se utiliza la radio? A ver, ¿abrir qué está levantando la mano? ¿Abrir qué está levantando la mano? Uno, el que levanta la mano, contesta. A ver, ¿abrir? Porque si no tienes televisor, ahí puedes escuchar las noticias. Claro, si no tenemos televisor, si por ejemplo han cortado la luz, ¿no? Entonces escuchamos las noticias, escuchamos por la radio. Lo que se recomienda siempre tener una radio para que funcione, que sea con pilas, ¿no? Pero para que podamos estar informados de las cosas que estamos estudiando en otro lugar, ¿no? Tenemos que estar informados. Entonces, el tema de hoy, nuestra clase de hoy tiene que ver sobre eso. Sobre una... ¿Una qué? Sobre una... ¡Noticia! ¡Noticia! Así es, sobre las noticias, las noticias. ¿Y es un medio de comunicación? Sí, es un medio de comunicación, las noticias. Y dígame, ¿ustedes ven noticias solamente por la radio o por otro medio de comunicación? Tiago, a ver, Tiaguito, participame, a ver. Sí, Antonella después, Antonella después. Tiago, ¿qué otro medio de comunicación usamos para las noticias? Para escuchar noticias. Para saber... ¿Qué es real? ¿Ah? Tiaguito, ¿otro medio de comunicación por el cual nosotros nos enteramos de las cosas que suceden? Lato. ¿Ah? ¿El qué? La laptop. La laptop. Bueno, también la laptop. En la computadora también hay noticias, ¿no? A veces nosotros ponemos en YouTube o ponemos este canal allí de noticias y salen las noticias que están pasando, ¿no? ¿Y pero qué otro medio? Encito, 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 a ver tú, mi amor, ¿qué otro medio se usa para las noticias? ¿Qué otro medio encontramos nosotros para las noticias? Pero me tocaba a mí. A ver, Antonella, a ver, perdóname, Encito después entonces. Le doy, dos. Anda pensando, Encito. A ver, Antonella, ¿otro medio de comunicación que nosotros nos enteramos de las noticias que suceden alrededor del mundo? Por el celular. Por el celular. El celular. Bueno, el Facebook, ¿no? El Facebook también. Carra, ahí mi mamá se da cuenta si habla. También, claro que sí, muy bien. También la tele, Miss, la tele. Enzo, y la otra, Enzo, y la otra, a ver, otro medio de comunicación por el cual nos enteramos las cosas. Muy bien, Antonella. El teléfono, el teléfono. Oh, el teléfono, bueno, cuando algo sucede, ¿no? Algo te llama por teléfono y te dice más, ¿sabes qué? Ha pasado eso, ¿no? Es una noticia que te dan. Bueno, también. Y aparte, a ver, Abby, Abby, Abigail tiene, está levantando su manito, Abigail, y también este, Daniela. A ver, Abby. El periódico. Sí, chicos, el periódico, el periódico, ¡uh! El periódico te trae las noticias calientitas. Y no solamente las noticias de un solo lugar, las noticias a nivel mundial, de todo el mundo, ¿no? De lo que sucede en todo el mundo. Y las noticias más resalentantes, a ver, Danielita. A ver, Danielita. Las tablas. Las tablas, las tablas. Las tablas las utilizamos como un medio para poder trabajar. Y también, bueno, como se está comunicado con internet, también podemos conectarnos con la noticia. Todo es la comunicación de internet en lo que estamos usando ahorita la computadora, las tablas, el medio de los teléfonos. Todo eso está usándose internet, ¿no? Internet es, bueno, es una vía donde nos mandan una gran cantidad de noticias, ¿no? Y conocemos todas las cosas que están sucediendo alrededor del mundo. La más resaltante, Diego, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Diego. Diego, ¿qué noticias es lo que más ahorita está, está así, resaltando en todo el mundo? Diego, ¿estás atento, amor? Diego, ¿qué noticias está más, ahorita está más, que resalta en todo el mundo? ¿Qué noticias? Diego, ¿qué noticias? A ver, Diego, te voy a... A ver, Diego, ¿te puedo escuchar? ¿Qué noticia es la que resalta, la que está resaltando ahorita en todo el mundo? ¿Qué resalta? Es algo importante. ¿Ah? ¿Qué noticias? ¡Yo, Miss! ¡Yo, Miss! A ver, Jaciel, Jaciel, ¿qué ha pensado? ¡Yo, Miss! ¡Yo, Miss! ¡Yo, Miss! ¡Yo, Miss! ¡Un ratito! A ver las reglas, ¿dónde están las reglas? Yo sé que ustedes saben, pero quiero hacerles participar a todos. Yo veo que alguien de repente por ahí está un poquito... ¡Con la virus! Sí, Jaciel, excelente. Alguien de repente por ahí está un poquito confundido, está un poquito de repente distraído, y entonces yo les pregunto... ¡Mis! ¡Mis! ¡Yo no les dije nada, Miss! Entonces, sí, Jaciel, calladito ahora, Jacielito. No, es que yo no les dije nada. ¿A qué noticias que dijo? El que dijo, entonces, ¿fue quién? José, creo, ¿no? Yo fui, sí, sí. Sí, Josécito, ya, sí, casi me conozco tu voz, mi amor. José, acerca del coronavirus, claro, es lo más resaltante, lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo, ¿no? Y el coronavirus, esto se va a volver, ustedes cuando sean más adelante, sean más grandes, sean más jóvenes, ustedes van a tener que contar esta historia, lo que pasó cuando tengan su familia, a sus hijos, ¿no? Yo tengo gratis. Estas cosas que estamos pasando es algo muy, muy triste que está sucediendo en diferentes partes del mundo, esta pandemia, le llaman pandemia porque se ha extendido a nivel mundial, y estamos pasando tristeza porque se están, Jaciel, escúchame, se están perdiendo vidas, están muriendo cantidad, cantidad, cantidad de personas, y esta noticia, las noticias sobre todo de las muertes, es lo que más tristeza causa a nuestra, a la humanidad, a las personas, ¿no? Como el día de ayer, yo sufrí un impacto porque, bueno, yo sabía de que sí, están muriendo muchas personas, y se sientan muchas pesas, pero saber de qué le ocurre a una persona tan querida, a una persona que tú tanto quieres, es algo terrible, es algo que sucede y te duele, te duele, no duele en el fondo de tu corazón, cuando pierdes a un ser querido, cuando pierdes a una persona que tanto has querido, ¿no? Entonces, eso es terrible, chicos, lo que queda es reflexionar y pensar que esto está sucediendo y qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Las noticias son para ello, para reflexionar, para pensar qué tenemos que hacer, qué es lo que está pasando, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que cuidarnos, si pasó esto, qué tenemos que hacer, qué tenemos que buscar una solución. Bueno, la solución ahorita es que te estás cuidando en casa, la solución ahorita es que estás en casita y no sales, tienes que mantenerte en casa y cuidarte, mantenerte en casa y lavarte las manitos, ¿no? Mantener la limpieza, los alimentos que comes, tienes que desinfectarlo, lavarlo con un poquito de lejía, ya hemos visto eso acerca de los alimentos, de que tenemos que lavarlos con lejía, todo lo que compren, ¿no? Lejó todo lo que compran los papitos y ayudar a los papás, ayudar a tus padres a que se pueda cumplir estas reglas, ¿no? Y mantener la obediencia, el orden en la casa, el respeto, para que papá y mamá no se sientan también cargados con tantos problemas, ¿verdad? Ser obedientes y que ellos también puedan estar tranquilos. Niños, muchas cosas están sucediendo, pero depende de nosotros que podamos sobrellevar todo esto. Sí, Antonella, rapidito porque voy a pasar algo que he buscado para ustedes. A ver, Antonella, dime. Este, Miss, ¿esa amiga era de la niñez? Era de la universidad, hijita, una amiga muy, muy querida de la universidad. Cuando yo estudié para profesora, ella también estudió para profesora junto conmigo y nos hicimos muy, pero muy amigas. Y ella se fue, ella se fue a Estados Unidos a estudiar allá y a trabajar allá y también era profesora allá en Estados Unidos. Miss, te prometo que Dios va a cuidar a tu amiga que ha muerto en todo su corazón. Sí, mi cielo, sí, hijito, yo sé que sí. El Señor cuida de nuestras vidas y ahora ella está en los brazos del Señor porque ella era cristiana. Miss, entonces está muriendo algo. Ya, mi hijito, entonces, sí, mi amor, del coronavirus, ya, se infectó, se infectó. No, se infectó, ella se infectó, así es. Bueno, no tuvo de repente esos cuidados porque en Estados Unidos también las personas agotadas, igual que acá ahorita está pasando, están saliendo como si nada. Están más, están saliendo y están haciendo sus compras y bueno, en eso de las compras, se escogen algo que está ya contaminado y ahí se infecta la persona, ¿no? Entonces, eso seguramente lo que sucedió con ella y como ella tenía un problema en su sangre, entonces, bueno, la enfermedad, el virus le atacó a las personas que tienen bajas defensas en su cuerpo, ¿no? Por eso es importante alimentar, por eso es importante comer verduras, niños, coman sus verduras, coman sus frutas, no coman grasas, ¿ya? Entonces, hijitos, vamos a empezar la clase. No, te quiero decir algo, rapidito. A ver, Danielito, a ver, mi amor. Están chateando Emanuel, Abril y Alejandro. ¿Qué? ¿Miste la culpa? Yo no chateaba a ella nada. Estaba, estaba, les estaba escuchando. ¡Qué mentirosa! Ya, a ver, vamos a, ya, un ratito, vamos a... ¡Pero dije buenos días, Mils! ¡Pero dije buenos días, Mils! Para que no sepan que tú has escrito. Ya, a ver, Diego. Diego, Emanuel, Abril y Alejandro. Alejandro, tú debes estar atento, hijo. Yo, Alejandrito, yo cuando le pregunto, mi amor, alguna cosa a veces te encuentro desatento. Hijitos, estén atentos a las cosas, a las indicaciones que nada. Vamos a hacer un trabajito, vamos a hacer nuestra clase y vamos a tratar de terminar nuestra, nuestra clase hoy. No nos entreten, no te entretengas con otra cosa. ¿Bien? Ya, vamos a respetar las reglas, vamos a trabajar en orden. Bien, las noticias. Las noticias, a ver... Ya, no estamos haciendo nada malo, está bien, ya, ya, dejémoslo allí, stand-by. Vamos a empezar. O sea, el video que les he preparado habla acerca de las partes de una noticia. Ya sabemos que las noticias se encuentran, lo encontramos en los periódicos, lo encontramos en la radio, en la televisión, algunos han dicho hasta en internet, ¿verdad? Y es así. Ahora miren las partes que debe tener una noticia. Gracias. 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 La imagen. La imagen. La imagen. La imagen. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Claro. Una imagen impactante. Tú ves ahí, de repente, cuando estás pasando por un puesto de periódicos y ves las noticias y ves las imágenes y te vas a la imagen que más llama la atención a tus ojitos, ¿no? De repente... ¡Mis! 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 ¡Yo te digo! ¡Yo te digo! ¡Mis! A ver... Un día hemos ido a comer en un restaurante con mi mamá y después íbamos a irnos ya, íbamos a venir a la casa y después para tomar una moto, hemos cruzado por una tienda de periódicos y ella, ella se acercó y vio muchas imágenes y comenzó a ver, leer hasta que llegó a una moto y se perdió una moto que estaba bajando. Por estar entretenida con las noticias. ¿Antonela? Sí. Mis, también hay la bajada. Estaba escribiendo con mi papelito. Muy bien. Ella identificó la bajada. Yo también, ¿sabes qué, Antonela? Te cuento. Yo decía, ¿pero qué cosa será la bajada? Si yo no sé nada de noticias. Yo no soy periodista. ¿Qué cosa será la bajada? Y, ¿sabes? Yo decía, bajada, bajada. Yo pensando en mí decía, ¿qué cosa será la bajada? Por ahí algunos niños también decían, la bajada. Pero es que bajan. ¿Qué bajan? ¿Qué cosa bajarán? ¿Saben qué es la bajada? ¿La bajada? ¿La bajada? ¿Da la noticia? Sí, se da la noticia encima. La bajada de la noticia. Bajan algo cortito. Bajan algo cortito. Por eso le llaman la bajada. Porque en resumido, explican algo cortito de la noticia. Algo cortito de lo que pasó. O sea, el título está, encendia el bosque forestal. Es un título. Mira, escucha. Se encendia el bosque de Massachusetts, por ejemplo. De un lugar. Massachusetts, Massachusetts. Qué lugar tan difícil de dicho. Pero bueno. Va a haber una nueva ciudad. Hayat. Habrá una nueva ciudad. Uy, habrá una nueva ciudad. Uy, él está haciendo una noticia importantísima. Está creando la noticia. Habrá una nueva ciudad en la luna. Habrá una nueva ciudad en la luna. Y después, tú dices, ¿qué? ¿Qué es eso? Una nueva ciudad en la luna. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Los astronautas, dice. Imagínate. No tiene sentido, pero podría ser algo que está sucediendo. ¿De dónde se sabe? Que fue en la luna. Sí, pero no hay oxígeno. Una ciudad. Y no hay oxígeno. No, para los astronautas. Claro. De repente, o de repente puede ser, encontraron vida en Marte. Es una noticia. Y la bajada sería, ¿cómo se llama? Un cohete, tal, el nombre del cohete. Cohete martineando, encontró vida en Marte. Algo chiquitito. Y, ¿sabías una cosa? ¿Sabías una cosa? A ver. ¿Sabías? El primer ser humano que viajó a la luna fue un perro. El ser humano que viajó a la luna fue un perro. El ser humano que viajó a la luna fue un perro. ¡Esa es una película! Bueno. Ya. Vamos a ver eso. Después vamos a ver eso. Entonces, vamos a nuestra parte de la luna. Vamos a seguir conversando y no vamos a terminar con nuestro tema. Vamos a ver entonces la imagen de nuestro libro. ¿Ya? A ver. Esa es el libro. Esa es el libro. Esa es la luna. Esa es la luna. Vamos a ver. Vamos a ver la noticia, chicos. Esta es noticia grande. Esta noticia, dice... Vamos a escribir la noticia. Esa es la luna y dos. Ese es el libro número uno. Si todavía no terminamos el luna, hijito. Bien. Dice... Vamos a escribir una noticia. ¿Cómo dices, Tiago? Una pregunta. ¿Cómo? Es leer. Es leer. Es leer. Ah, el cuerpo. El cuerpo. Dice... Es título... Eh... La bajada... Lo han puesto en inglés, hijo, ¿ya? Pero es la bajada. La parte esa que me dice... Mis, qué página. Mis, qué página. Mis, qué página. ¿Ya? Después de la bajada... Mis, qué página. Setenta. Después de la bajada... Mis, qué página. Mis, qué página. Setenta. Encito. Setenta. Entonces, veamos en nuestro libro una impresionante noticia. Pero esta es una noticia creada, ¿no? Vean ustedes. Dice allí. A ver. Vamos a ver. Abril. ¿Me puede leer, por favor, la primera... El título de la noticia? Abril. El título. El título. El matutino. El matutino. El matutino. Ajá. Ese es el título de la noticia. El matutino. A ver. ¿Qué dice Enzo? Enzo. El título de la noticia será el matutino. Mis, qué página. Setenta. La página setenta, hijito. Mis. Encito. El título de la noticia. ¿Es el matutino o el título es este? A ver. Léeme. ¿Cuál es el título? A ver, Enzo. El título es... Todo limpio por el mismo precio. Todo limpio por el mismo precio. Bien, Encito. Ese es el título. Ahora, ¿cuál será la bajada? La bajada. Ahora me lo va a dejar. No me lo va a dejar. Sí, por favor. A ver. La bajada. La bajada. Me dije que era el resumido. ¿Me puedo ir al baño, por favor? ¿Me puedo ir al baño, por favor? Sí, mi amor. Puedes ir al baño. Bien. Este... Ahora, Adora. Que... A... O... Ahorra. 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 Tiempo. 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 Y... Energía. Tiempo. Ah, esa es la bajada, Joaquín. ¿No? Nueva ducha lavadora. Mis. Mis. Sí. ¿Te puedo decir algo? Eres José, ¿verdad? Sí. Ya fui. Ja, ja, ja. Josecito, vamos a dejar que lea... A ver, ya. O sea, ya has leído la bajada. Vamos ahora a dejar que participe con el niñito y a mi cielo. Pero está muy bien lo que has dicho. Nueva ducha... Nueva ducha lavadora. Que ahorra tiempo y energía. ¿Sabes qué es esto, José? Esa es la bajada. O sea, en resumido, ¿de qué se trata todo este texto? ¿De qué se trata? ¿De qué es esto? ¿De qué cosa se va a hablar? Esa es la bajada. ¿Me entendió? Emanuel. Entonces, ¿sabes cuál es la bajada, Emanuel? Emanuel. Entonces, ¿sabes cuál es la bajada? ¿La bajada es lo que está abajo de la historieta? ¿El qué? ¿Del ti? La pieza, ¿no? No estoy hablando de... Del título. Del título. Del título. La bajada es... Lo que está abajo del título. Sí, en resumido, en resumido, te ponen allí la explicación. Mira, mira, Emanuel, mira, te pone la explicación, así cortito, cortito, chiquito nomás, te pone la explicación de lo que va a tratarse aquí, en el cuerpo. Esta parte que está acá, que nosotros lo conocemos como texto, como párrafo grande, es el cuerpo de la noticia. Entonces, la noticia tiene un título, tiene un título, tiene la bajada y tiene el cuerpo de la noticia, el cuerpo, lo que se escribe, lo que se habla. Y aparte, otra cosita más que tiene, a ver este... Calé, ¿qué tiene acá? ¿Qué es esto? La imagen. Calé, 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 Calé. ¿Qué es esto, mi amor? ¿Qué vendría a ser? ¿Qué parte? La imagen. La imagen. La imagen. La imagen. Muy bien, Calé, Calé, entonces, ¿qué sería? ¿Cuáles serían las partes de una noticia? A ver, el... Titular. Titular, muy bien. Siguiente. Cuerpo. El cuerpo, ya. ¿Y esto que está debajo del título? La da... Baja... Da. Bajada, ¿no? Esa palabra graciosa, ¿no? La bajada. Que también lo llaman en inglés, lo llaman leer, algo así, ¿no? Bajada. La bajada, el cuerpo, y lo que dijiste al último, la imagen. La imagen. La imagen. La imagen. Entonces, toda noticia debe constar de estas partes. Pero hay dos cositas que nos faltan. A ver, hay dos cositas que nos faltan. ¿Quién sabe? A ver, le voy a preguntar a Mía. Mía, ¿tú te has dado cuenta en dos cositas que hay en la parte de arriba, que nos falta, que lo dijo Abril? Abril lo dijo en un comienzo. ¿Cuál es la parte que nos faltaría? Ah, ya sé cuál. Mira, mira, Mía, 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 mira. ¿El nombre de qué? Del... Del periódico. Muy bien, el nombre del periódico. ¿Y cuál es el nombre del periódico acá, este... Joaquín, ¿cuál es el nombre del periódico? Joaquín, ¿cuál es el nombre del periódico? El matu... El matutino. Ay, ya me lo dijo otro niño. El matutino. Pero... Joaquín. Tranquilo, mi cielo. Miren, niños, cuando yo pregunte a alguien algo, tiene que decir el niñito que pregunte, ya, mis cielitos. Por favor, dejen participar a sus compañeritos. Ya, Joaquín, corazoncito, no te noques. A ver, mi amor, ¿qué más seguiría? Después del nombre del periódico, hay otra cosita que nos faltaba aquí. ¿Qué cosa era esto? ¿Lunes... Lunes... No, ¿qué pasó? ¿Catorce de mayo del... de 2020? Claro, eso viene a ser la... ¿qué cosa? La... La fecha. La fecha, claro. ¿Cuándo sucedió? Nos faltaba... nos faltaba el nombre del periódico, nos faltaba la fecha y ahora el titular, como dijo Caled, la bajada y el cuerpo y la imagen. ¿No? Entonces, chicos, vamos a leer rapidito porque ya se va a terminar el tiempo. Imagínense, díganme cómo corre el tiempo. Ahora escuchamos, rápido, que en el tercer salón de los inventos se han presentado los últimos antilugios para hacernos la vida más fácil. No estén cantando en el micrófono, por favor. ¿Ya ves? Escuchamos. Esa es una de la tarde, así que... Escuchamos. Apaguen su micrófono todos. ¿Listo? Apaguen su micrófono. Gracias. El primer premio fue para un invento llamado Ducha Lab, un artefacto medio ducha y medio lavadora, que permite al mismo tiempo bañar a la persona y lavar su ropa. Interesante, ¿cómo va a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo? Bueno, eso es lo que han creado. Durante la entrega de los premios, Lucho Ducho y Olimpia Rapero, los inventores, realizaron una demostración del funcionamiento del aparato. Ambos comentaron a los periodistas que su invento es respetuoso con el medio ambiente. O sea, dicen que él, esto no va a dañar el medio ambiente, ¿no? Eso es lo que... Esa es, ese es el cuerpo de la noticia, de lo que Lucho y Olimpia crearon. Una lava, lavadora, que al mismo tiempo servía como ducha. Bien, entonces pregunto. Ya hemos visto cuáles son las partes, ¿no? ¿De qué trata la noticia, entonces? Entonces, a ver, vamos a ver, Gabriela. ¿Vador Ducha? Gabrielita. Rapidísimo me responde. ¿De qué trata la noticia? Si no me responde rápido, voy a tener que llamar a otra niñita. A ver. Mía, ¿de qué trata la noticia? ¿De la creación de una...? De la creación de una bañera de ropa. Que baña a la persona y a la ropa. Mía, bien, Emanuel. Pero le pregunté a Mía, hijito. Está lindo tu respuesta. Pero le pregunté a Mía, ¿ya? Vamos a dejar que Mía responda. Mía, ¿de qué trata la noticia? ¿De la creación de una lavadora? De una lavadora que al mismo tiempo servía como...? Como ducha. Como ducha también. Muy bien, mi cielo. Ahora, ¿para qué se habrá puesto la imagen, Génesis? ¿Para qué habrán puesto esta imagen? Para saber de qué se trata. Claro, perfecto, Génesis. Para saber de qué se trata, ¿no es cierto? Entonces, chico, dice, ¿cuál es la filiota que corresponde al texto? ¿La primera? ¿La verdecita? ¿Solamente hay título y cuerpo? ¿O hay título, hay bajada, hay cuerpo y hay imagen? A ver, ¿cuál es de estos tres? ¿El verdecita? El moradito. Bien, bravo. Bien, márquenlo. Márquenlo. Márquenlo, márquenlo a la segunda. Porque hay título, hay cuerpo, hay imagen, ¿no? Hay bajada, perdón. Hay bajada dentro del título, hay cuerpo y hay imagen. ¿Están viendo, no, niños? Bien, ahora, preguntamos. La siguiente página dice, ¿qué información cree que se podría agregar a la noticia? ¿Ya? Dice, las lavadoras son muy útiles. Yo, ya que facilitan la vida de las personas. Además, no ocupa mucho espacio. ¿Será ese o será el segundo? Dice, el único inconveniente es su tamaño. Pero hay que tener en cuenta que sustituirá a la ducha y a la lavadora. Entonces, ¿qué información se podría agregar a la noticia? Esta, ¿no? Esta, ¿no es cierto? Entonces, delíneenla, por favor. A ver, enciérrenla, delíneenla. Delíneenla. ¿Ya? Hagan una rayita sobre los puntitos que están allí. ¿Listo? Pero ahí hay un check. El check es de mi libro. Ustedes tienen que delinear. El check es de mi libro. O sea, yo hago el check, pero ustedes lo delineen. ¿Ya listos? Siguiente. ¿Qué imagen agregarían a la noticia? Mira, ¿sabes qué? Yo, ¿sabes qué? Yo pensaba. Yo pensaba que de repente podrían agregar allí un tacho de ropa sucia. Porque eso es lo que va a lavar, ¿no? La lavadora. Entonces, he dibujado un tacho de ropa sucia. Ahí está. Ahí está el polo de Manuel. Ahí está tu polo sucio, Manuel, para lavarlo. Bueno, creo que es el pantalón. Creo que es así. Bueno, creo que es el pantalón. Así, bolito. Me parece el polo. No sé, pero encima creo que es así. Ya, chicos, ya. Entonces, vamos a dibujar. Podrían agregar de repente un tacho de ropa sucia, ¿no? A esa imagen. No sé. ¿Y sabes qué? También se me ocurrió. Se me ocurrió poner allí a una niñita que está a punto de bañarse. Está con su toalla ahí. Ve todo cubierto en su cuerpo con su toalla y su pavo. Una persona que se va a bañar, ¿ya? Entonces, podrían dibujar o inventar a una personita que se va a bañar, ¿no? Entonces, ahora sí. ¿Cuál es el título de la noticia, chicos? Y la bajada. Ahora, escriban el título primero. Todo limpio por el mismo precio. Escríbanlo. La basura. Sí, rápido. Porque ya va a terminar la hora. La siguiente. La basura, la basura. La siguiente. No, acá abajo, mi cielo. José, tienes que agregar cuál es el título. Yo no sé dibujar. Y luego... Pero lo dibujas después, mi amor, porque ahorita vamos a perder tiempo. El título pones, todo limpio por el mismo precio. Luego pones, nueva ducha lavadora que ahorra tiempo y energía. Y luego, ¿qué elementos tiene la noticia que han ido? La fecha, la fecha, la fecha, la fecha. Fecha. Excelente, excelente. Ahora, escuchen, chicos, antes que termine el tiempo. Escúchenme. Por favor, escúchenme. La siguiente página, la siguiente página que es esta. A ver, la siguiente página que es esta. La voy a mandar por WhatsApp para que ustedes la copien. Viejitos, a ver, dice, acá dice que tiene que completar quienes leerán su noticia. Las personas que se interesen en leer. Luego, la noticia consta de qué partes. Qué sucedió, dónde ocurrió, cuándo pasó y a quiénes les ocurrió. A mí ya me pasó. Lo van a poner. No, publicó no. Lo voy a mandar a WhatsApp ahorita. ¿Ya? Para que lo terminen de pasar a su cuaderno. Bien, hijito lindo. Sí, la página de antes. No vi. No terminé todo. Ahí está. Sí.